Sin embargo, la americana nos confesó que la belleza no le obsesiona y que la considera una cuestión de actitud. Realmente pienso que viene de adentro. Es una energía que las mujeres tenemos más que algo físico. Pero sí pienso que el cuidado personal es importante. Creo que no hay que excederse en el maquillaje ni tratar de ser alguien más. Ella está pasando por un excelente momento también en el plano sentimental. Su relación con el fotógrafo Jason McDonough marcha de maravilla. Nos está yendo increíble. Él me apoya mucho. Eso es muy importante que un hombre entienda este estilo de vida. Hay muchas sesiones de fotos con otros chicos, ropa provocativa. Es muy importante que un hombre entienda mi trabajo. Finalmente nos contó que la Ciudad del Sol es una de sus preferidas y espera poder mudarse en algún momento a esta ciudad. Amo la cultura de Miami. Es divertida y emocionante. Cada vez que vengo la gente está feliz bailando. Creo que la cultura latina ha inspirado positivamente a esta ciudad. La gente siempre está feliz. Su próxima parada será en New York para una sesión fotográfica de Victoria's Secret y luego viajará a Roma para otra. Sin duda Marta Hunt es una de las supermodelos del momento.